Hola, soy ELA, esclerosis lateral amiotrófica. Por si no me conoces, soy quien acabó con la vida de Stephen Hawking y sigo cobrando la vida de muchas personas más. Soy una famosa enfermedad que aparece porque sí, y soy tan mortal y despiadada que no tengo razón del por qué aparezco en el organismo del ser humano. A medida que voy degenerando las neuronas motoras, empiezo a atrofiar todos los músculos del cuerpo, y cuando ya lo hice, también afecto el habla, voy inmovilizando tus piernas y tus brazos. Ya, en esta etapa, no podrás bajar escaleras, no podrás coger objetos con tus manos, no podrás empuñar tu mano para poder escribir. Te tropezarás en la calle y te sentirás tan torpe al sentirte limitado de lo que antes podías hacer, como una persona normal. Dejarás de abrazar a tus seres queridos porque no podrás levantar tus brazos, y adivina qué, necesitas una silla de ruedas. No te preocupes, solo será por poco tiempo, dos o tal vez tres meses, que usarás esta silla de ruedas. Luego, estarás postrado en una cama, en donde solo podrás mover los ojos. He atrofiado todos los músculos de tu cuerpo. Prefiero alojarme en el cuerpo de los hombres, aunque si hay mujeres, no veo problema. Por lo general, ataco a personas de 40 a 55 años, y muy raras veces a jóvenes. Soy una enfermedad muy conocida en Estados Unidos, y por la mayoría de los países europeos. Rara vez aparece en Latinoamérica, aunque me estoy expandiendo cada vez más. En esta siguiente etapa, yo ya habré afectado tu capacidad de comer. No podrás tragar nada, y necesitarás alimentación por sonda. Y no he tenido preferencias en atacar o tus brazos, o tus manos, tus dedos, tu pierna izquierda, o tu pierna derecha. Y muy rara vez afecto tu capacidad de pensar, razonar. Pero ¿sabes qué? Tu sentimiento sigue intacto, por lo que estarás en una cama postrado, acabado, y sentirás que estás muriendo lentamente. Soy una enfermedad totalmente mortal y despiadada, que cuando veas llegar a tus seres queridos, solo podrás mirarlos. Podrás reconocer su voz, y con el tiempo, dejarás de reconocerlos. Esto hará de mí, una enfermedad totalmente mortal, que no solamente acaba contigo físicamente, sino emocionalmente. Causando daño, no solamente a ti, en donde me he alojado, sino a todos tus seres queridos, los que te van a ver morir poco a poco. Si en tu país no existe buena atención médica, yo, el Lela, acabaré contigo, tal vez en un año, máximo en dos. Y si logras sobrevivir, vivir conmigo dentro de tu organismo, serán cinco años de sufrimiento. Soy tan despiadada, que en una etapa avanzada tus órganos dejarán de responder. Ya no podrás alimentarte por sonda, tus pulmones dejarán de funcionar, uno de ellos puede colapsar. Tu estómago ya no resistirá el alimento, ya no podrás recibirlo por sonda. Y si lo intentas, lo perforaré causando una peritonitis que complicará tu vida. Los doctores ya no sabrán qué hacer contigo. Finalmente, perderás la capacidad de reconocer a tus familiares por vos. Finalmente, he llegado a su etapa final. Lo siento. Yo, soy Lela, esclerosis lateral amiotrófica. Y estoy tan preocupado. Porque, aunque no tenga cura, y sea tan despiadada y te haya condenado a muerte, se rumora por ahí que muy pronto dejaré de existir. Pronto dejaré de alimentarme de tu cuerpo, y de reírme de tu sufrimiento. Preocupado estoy, porque constantemente escucho una voz que dice, la muerte y las enfermedades desaparecerán para siempre. Donde tú vivirás en un paraíso con tus familiares, y nadie enfermará nunca más. Entonces, dejaré de importar, y muy pronto me olvidarán para siempre. Estoy preocupado, porque, aunque en tu cuerpo me quedaré por poco tiempo, buscaré alojarme en otro cuerpo. Pero esto será por poco, porque Jehová, el Dios grande e inspirador de temor, el Dios de los ejércitos, promete que muy pronto acabará conmigo. No, no quiero desaparecer. Quiero seguir viviendo dentro de tu cuerpo. Pero mientras ese día llegue, seguiré alojándome en el cuerpo de muchas más personas para poder acabar con ellas. Es la ley de la vida. Soy Ela, y sé que me queda poco tiempo de vida, porque vendrá el día en el que todos los que hayan muerto por mí, resucitarán, volverán a abrazar a sus seres queridos. El dolor, la muerte, el sufrimiento, y no solamente yo, sino todas las enfermedades, acabarán para siempre, y todos vivirán eternamente en un paraíso. Jehová, el Dios todopoderoso, me ha condenado a muerte. Acabo de narrar este video, como sucedió con mi hermano. Nosotros no teníamos idea de que él tenía a Ela. Y todos sus comportamientos, nosotros no entendíamos. No entendíamos por qué él era así, y por qué poco a poco iba acabándose. El formato de este video, yo lo saqué de otro que vi. Y yo... A pesar de la gran cantidad de personas que me siguen en redes sociales, llegué a sentir miedo, y yo lo expresé en días anteriores. Llegué a sentir miedo porque me llegué a sentir tan solo, que aunque ustedes creen que mucha gente está ahí para mí, llegué a verlos como personas virtuales que no pueden estar para consolarme personalmente. Y es triste, fuera de mis padres que uno tenga, con quien desahogar tanto que llevo por dentro. Mi hermano ya no está. Y luchamos tres meses con esta enfermedad. Pero me consuela saber que muy pronto lo volveré a ver. Hace mucho tiempo, yo veía que mucha gente realizaba el Ice Pocket Challenge. Que consistía en tirarse agua con hielo en el cuerpo. Y esto lo hacían para sentir la sensación de lo que sentían estas personas con esta enfermedad cuando tenían espasmos musculares, solo por unos cuantos segundos. Y yo esto recién lo vine a saber ahora, porque me salieron videos recomendados, no sé por qué, aquí en YouTube, del Ice Bucket Challenge. He decidido hacerlo, pero no he decidido hacerlo por moda, o porque quiera donar. No he decidido hacerlo porque me vaya a divertir haciéndolo. He decidido hacerlo para... He decidido hacerlo para ponerme en el lugar de Zacarías. Por unos cuantos segundos. Saber lo que él sintió durante un año que esta enfermedad lo acabó. Por lo menos unos segundos. Y esto va por ti. No voy a nominar a nadie. No voy a nominar a ningún YouTuber famoso. No voy a nominar a ningún compañero, a ningún amigo mío. Y si de ahora en adelante alguien lo quiere hacer, que lo haga por Zacarías. Por mí. porque él fue parte de este canal desde que su enfermedad apareció. Y como último mensaje, si tienes a un familiar, un hermano, dale todo el cariño, dale todo el amor, porque puede ser muy tarde. La vida es como una vela que en cualquier momento se puede apagar. Yo sé que muy pronto volveré a ver a Zacarías. ¡Gracias! 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 Y esto es lo que siente una persona que padece de esta enfermedad. Y tal vez, sé que mucha gente nunca está contenta con lo que uno hace, pero, no desperdicie el agua. La regué, me la tiré encima, donde pude alimentar a un árbol. Todos podemos ser héroes salvando una vida, como yo acabo de regar el árbol. Y no haciéndolo por moda, más bien por un verdadero significado que es por lo que yo lo estoy haciendo. Y si tú te animas a hacerlo y a donar, puedes hacerlo.